No es digna para una princesa Así que, buscad un hombre que te esquiera Y que te tenga que irte a la nevera Aunque me rueda Marquedito Pues me impoeta la maleta Porque mi forma de vivir No es digna para una princesa Aunque me rueda Marquedito Cariña, yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llego en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te atorcero Búscate, un hombre que te quiera Que te tenga que irte a la nevera Y dame, no dejes que soy un músico Que no tiene chupera Y cuando te cobran tanto Antes de que yo llego en mi piel Y ya no tiene chupera